Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Seguramente a todos aquellos de vosotros que os guste relacionar, investigar, averiguar por decirlo de alguna manera, curiosear sobre las ciencias más modernas, más ocultas las ciencias más enigmáticas y la mística, incluso la religión e intentar relacionar ciertas cosas quizá, bueno, hará mucho tiempo que os disteis cuenta que los brujos, los magos y otros personajes de la antigüedad reflejados siempre en todas las culturas de una y otra forma como aquellas historias, mitos y leyendas pues quizá esos personajes sean claramente identificados hoy a muchos niveles con los científicos y científicas de las ciencias quizá más enigmáticas aquellas quizá relacionadas, bueno, con descubrir que es la vida y que es la muerte que es este mundo de vigilia donde supuestamente estamos despiertos y ese mundo de los sueños donde también tenemos, bueno, una actividad sensorial una actividad en nuestra conciencia, aunque no la sienta por decirlo de alguna manera nuestro cuerpo animal en este mundo ya digo que esa especie de refranillo de la batalla de la luz y la oscuridad esa oscuridad mística y esa materia o esa energía oscura que a muchos niveles se va descubriendo por medio de la ciencia ya digo que es una de las formas de entender que quizá todo eso está relacionado quizá los mismos personajes que en un día los llamaron de una forma hoy se llaman de otra, pero quizá su sabiduría y su poder va mucho más allá de lo que, bueno, quizá la mayoría entendemos o creemos ya digo que hay una hormona en nuestro cuerpo que la llaman vulgarmente la hormona de la oscuridad, esa es la melatonina la melatonina que al igual que la serotonina son, digamos, sintetizadas en nuestra cabeza, en nuestra, perdón, en nuestro cerebro a partir del tristofano, que ya os he contado por ahí en numerosos vídeos pues bueno, que el tristofano se puede conseguir, digamos, aunque a escalas muy pequeñas mediante una alimentación buena, equilibrada, digamos, bueno, en ese sentido pues podemos conseguir que la cantidad de tristofano en nuestro cuerpo digamos que suba y con ello la creación, te digo, tanto de la serotonina como de la melatonina todo depende de, como he dicho antes, de esa luz y de esa oscuridad o sea, las mismas sustancias, el tristofano que se convierte en estas dos, digamos, sustancias lo hace de que nuestros ojos, nuestra retina que es una de las formas en las que las energías de fuera bueno, digamos, mediante códigos de información que nuestro cerebro advierte pues de que hay luz, ese tristofano se convierte en serotonina mientras que de que hay oscuridad, ese tristofano se convierte en melatonina esa melatonina que va creciendo según va llegando, digamos, por ejemplo de que llega la noche, nos acostamos, cerramos los ojos pues esa melatonina va creciendo, digamos, conforme vas profundizando en tu sueño y al mismo tiempo de que, bueno, ya llegada la mitad de la noche como de que, bueno, como la luz del sol o la luz de la luna va subiendo y luego va bajando tanto de día como de noche pues un poco pasaría con los niveles de la melatonina van subiendo según vas entrando en el sueño más profundo y de que llegas al pico más profundo del sueño allí donde, bueno, los sueños cobran realidad, por decirlo de alguna manera pues ya de que llegas al pico empieza a bajar otra vez la producción de melatonina como si fuera, eso, buscando otra vez la luz del día para empezar a producir serotonina o sea, todo está relacionado porque daros cuenta que estas dos sustancias al mismo tiempo, la misma glándula, la glándula pineal que es esa, bueno, esa glándula mística de nuestro, o una de las glándulas místicas de nuestro organismo por decirlo de alguna manera y que muchos comparan, pues en realidad, con ese tercer ojo por las facultades que tiene como la de, digamos, hacer al igual que hace con el tristofano y lo convierte en serotonina y melatonina pues estas sustancias las convierte, por ejemplo, en una sustancia que produce nuestro organismo, que es el DMT o sea, nuestro cerebro la sintetiza ese DMT, que ya sabéis que, en cierta manera, es un psicotrópico que también se puede, eso, conseguir de fuera de nuestro organismo al igual que pasa, por ejemplo, con la anandamida por decirlo de alguna manera pues sucede, o con la dopamina son sustancias que si bien producen nuestro cerebro, nuestra mente y, bueno, otras glándulas de nuestro cuerpo también la podemos conseguir de fuera o sea, aumentar, digamos, los niveles desde fuera ya digo, desde la alimentación a incluso el sistema de vida o, bueno, ya digo, con medicinas distintas drogas y demás ya digo que este DMT es ese, como os conté el otro día en el vídeo de la máquina de los sueños un poco pues es esa sustancia que en realidad está asociada con esos sueños astrales esos viajes astrales incluso con esas experiencias cercanas a la muerte esos sueños lúcidos incluso que van a lo que os he dicho cuando más alta es la producción de melatonina mientras que estamos durmiendo quizá la eso la transformación de esa gran cantidad de melatonina en DMT o la mayor producción alcanza también la mayor producción de DMT y nos lleva a sueños eso más profundos o sea, esta sustancia interviene profundamente y directamente en la calidad de nuestros sueños y sobre todo en cómo vivamos nuestros sueños aunque parezca ya digo mística es ciencia es ciencia todo esto siempre está relacionado bueno, con la ciencia y la pseudociencia porque hay apuntes que bueno no todo el mundo digamos la ciencia más oficial admite y bueno declaran a unos u otros investigadores siempre pues como eso como pseudocientíficos que en realidad no pueden comprobar o probar con hechos reacientes totalmente digamos esas digamos esas investigaciones esos esas afirmaciones que hacen pero luego hay que darse cuenta que eso sucede también incluso con la ciencia más oficial lo que hoy creemos que es cierto pues quizá mañana creamos que no es tan cierto como ha sucedido con diversas leyes de la ciencia a lo largo de los años y de los siglos o sea lo que en un tiempo era irrefutable pues conforme avanzaron las investigaciones a lo largo de los años pues se llegó a bueno a declarar pues que no valía para nada porque se llegó un poquito más cercano quizá de la verdad ya digo que todo esto es muy particular porque daros cuenta que en realidad la producción de unas u otras sustancias dentro de nuestro organismo ya digo que regula tanto el sueño el sueño como los sueños estos más profundos y más raros por decirlo de alguna manera como quizá la calidad de vida o sea la serotonina pues al igual que pasa con la melatonina en la calidad del sueño la serotonina también interviene directamente en la calidad de la vida digamos de la vigilia de que estamos despiertos todo esto es muy particular porque daros cuenta que incluso bueno tanto la piñal como estas sustancias se encuentran en muchos animales incluso en muchas plantas con diversas atribuciones daros cuenta que al igual que la melatonina en nosotros pues provoca el sueño por ejemplo en ciertos animales nocturnos esa melatonina lo que hace es provocar lo contrario o sea provoca estar despierto por la noche o sea puede variar los factores de implicación según en que animal o según que ser vivo daros cuenta que incluso muchas plantas contienen estas sustancias o sea tanto todas estas sustancias las podemos encontrar en muchas plantas y al tomar estas plantas pues podemos digamos nivelar o desnivelar lo que es la producción de unas u otras sustancias y hacer cambiar la realidad de nuestro cerebro ya sabéis todas estas sustancias intervienen directamente en nuestra felicidad en nuestro humor en nuestras ganas incluso en nuestra bueno si estamos saciados de una cosa u otra tanto de comer como del sexo como eso del sueño como de estar despierto o sea interviene en todos los factores incluso daros cuenta que hay bueno distintas investigaciones en las que se afirma que incluso mejora mejora por ejemplo la tonina mejora digamos las reacciones o las protecciones de nuestro organismo entre enfermedades por ejemplo como el cáncer y el sida o sea las las para las hace que no crezcan más las bloquea de muchas formas o sea todo esto es un mundo ya digo en el que vemos que la ciencia se va acercando a esa parte que para la mayoría bueno es prácticamente inexistente porque ya digo no se nos ha ocurrido buscar información asociar información tener conocimiento conciencia sobre ese otro mundo ya digo del más allá ese otro lado que aunque no lo veamos pues existe tal cual o sea pasa como mundos invisibles de bacterias de microbios el mundo atómico y el mundo subatómico si no fuera por medio de la ciencia pues no tendríamos conocimiento de esos mundos cuando en realidad pues sí existen aquí y ahora como bueno refleja Edgar Toil en su libro en su bueno en su libro es quizás más que un libro es eso son conceptos ya digo que todo esto hay que tener muy claro que al igual que las personas y en los animales bueno estas sustancias sustancias alternan la calidad bueno lo que es la calidad de vida la eso la realidad pues vemos que las plantas podemos ver muchos apuntillos sobre este tema darnos cuenta que hay muchas plantas que bueno hoy en día por ejemplo se crían se cultivan en invernaderos con luz artificial y demás o sea las plantas mediante la alteración de los ritmos naturales de la luz o sea por ejemplo los ritmos naturales de la luz pues veis por ejemplo una planta por ejemplo la prima la pones en primavera crece durante la primavera y de que llega el verano pues empieza a florecer a echar fruto a madurar y luego muere ese es su ritmo normal sin embargo con la alteración de la luz en los invernaderos por ejemplo o sea cualquier planta la podéis ver que hay muchos cultivos tomates hortalizas de distintas bueno o sea hay muchísimos cultivos muchísimas digamos vegetales que los consumimos todo el año precisamente por eso porque mediante la luz artificial alteran los ritmos naturales de las plantas incluso eso hacen que no mueran y vayan simplemente eso dando un ciclo de crecimiento otro de floración y fruto pero siempre o sea sin morir esa misma planta o sea daros cuenta por ejemplo una prima si quieres hacer una planta madre que no muera que sea bueno digamos que eterna simplemente se trata de dejarla con un equilibrio de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad siempre más o menos una temperatura constante y esa planta irá un año o otro eso sí nunca dará fruto nunca florecerá porque estará en el equilibrio será una planta ya digo por decirlo de alguna manera eterna durará mucho más tiempo que bueno una planta con un clima natural digamos por ejemplo aquí en España pues va desde las 16 horas de luz y oscuridad dependiendo de invierno o en verano como bueno esos son los picos más altos cuando luego pues vemos que digamos en primavera y en otoño de que llegan pues están en ese equilibrio de las 12 y 12 pero ya digo que de que artificialmente le vas cambiando los ritmos a una planta le subes las horas de luz crece se las bajas pues digamos que eso baja la luz y florece y echa fruto y madura y demás e incluso luego hemos visto que por ejemplo con plantas como la prima la puedes de que la has cosechado incluso si ha estado en digamos clima natural de luz incluso si la eso ya la has cosechado dándole por ejemplo cambiándole totalmente sus ciclos de luz de eso de vida y de muerte de invierno y de verano de luz y de oscuridad cambiándole los sistemas de luz y dándole por ejemplo unos días después de cosechar las 24 horas de luz y luego bueno bajarla un poquito poco a poco y dejarla eso en horas de luz de crecimiento 16, 17 horas 18 esa planta en lugar de morir revegetará o sea resucitará o sea vemos que la luz interviene en muchos factores de la vida digamos de los seres vivos de las personas de los animales de las plantas la luz la piñal como bueno como sería digamos la vida de nuestros antiguos por decirlo de alguna manera de que ellos digamos vivían con la luz natural o sea tanto en invierno como en verano hoy si nos damos cuenta pues la mayoría de las personas tenemos muchos ciclos cambiados hay muchas digamos enfermedades afecciones o similares que tratan sobre estos temas la mente los ciclos circadianos como cambian eso y no son naturales como nos alteran la realidad ya digo que realidad tendríamos por ejemplo los seres humanos si viviéramos bueno simplemente con la luz natural de que es de día la luz del sol de que es de noche eso la oscuridad siempre marcada por los ciclos ya digo de eso del sol y la luna por decirlo de alguna manera nos afectaría de una forma tan radical como por ejemplo vemos que afecta a las plantas unos cambios de luz o si fuera siempre de día como esas historias de los dos soles que hubiera dos soles y siempre fuera de día o llegara digamos un tiempo en el que el sol se oscureciera y nos diera menos cantidad de luz como nos afectaría todo esto en eso en nuestra realidad ya digo que todo es una forma de eso ir dando a puntillos ir haciéndonos preguntas y bueno entre todos ir viendo que ese otro lado ese más allá quizás depende de muchas cosas entrar en contacto con él ya digo si tu vida tu sistema de vida tanto de alimentación de luz y demás te hace crear digamos una cantidad digamos de sustancias en tu cerebro que te dan por ejemplo más sueño pues tendrás un sistema de vida y si es al contrario si te dan mucha más luz te dan mucho más tiempo digamos despierto en este mundo pues te harán cada vez eso quizás más agarrado a este mundo daros cuenta que en realidad es fácil entender que bueno haya mucho insomnio mucha presión mucha gente que no duerme bien en el mundo porque precisamente pasa eso o sea daros cuenta que al no estar en comunión con digamos con la naturaleza con la luz que bueno nuestra opinión es una cosa de la naturaleza y nuestros ancestros vivirían con la luz natural si ahora llevamos daros cuenta por ejemplo las personas que estén trabajando todo el día por ejemplo en oficinas o en sitios cerrados con luz artificial incluso llega la noche y siguen con luz artificial llegamos a casa luz artificial muchos juegos de luces por ejemplo vas en un autobús por una ciudad o en un coche vas pasando por las luces como esa máquina de los sueños mostré el otro día también nos di unos apuntillos que influye directamente o sea todo esto de la luz influye en nuestra realidad por medio de las acciones ya digo de la glándula pineal y bueno muchachos pues como os dije el otro día vamos a ir haciendo unos vídeos un poquito sobre estos temas vamos a ir dando unos apuntillos para ir ya digo entrando poco a poco en este concepto sin hacerlo muy pesado dando unos apuntillos digamos sobre desde un punto de vista sobre todo esto de la pineal eso la ciencia la mística bueno ya sabéis que en la serie de reproducción en la lista de reproducción o serie o saga de eso de ciencia y espíritu que podéis encontrar aquí en el canal pues bueno hay diversos vídeos sobre todos estos temas ya digo llenos de apuntillos a ver si cada día los podemos ir haciendo esto un poco más eso más entretenido más ameno y sobre todo más claro más claro de entender ya sabéis hago lo que puedo aquí más o menos y bueno muchachos como siempre os digo pues creo que ya hemos echado un ratillo y eso pues que somos uno que soy otro tú un ratillo que es un ratillo